Apenas empezaron las lluvias en municipios como Acala y Villa Las Rosas y desde ahí llegan los primeros kilos de Nucú a la capital chiapaneca. Por ahora, de todos los locatarios de los mercados de Tuxtla Gutiérrez, ella tiene este manjar exótico porque apenas empieza la temporada y con ello, también el precio se eleva. Doña Mari vende medidas de $20, $50, $100, $200, $500 y hasta $1,000. Para cuando las lluvias se intensifiquen y haya más producto, se espera que el precio del Nucú, Chicatano Zompopo disminuya. Por lo pronto, para el antojo, con $20 es suficiente. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.